Hola gente de YouTube, aquí está, otra vez más, se ve con un nuevo vídeo. Bienvenidos al resumen de este evento semanal del Gran Primo de Austria que se celebró la semana pasada. Hoy voy a dar mi opinión sobre lo que me ha parecido este evento, luego también lo que me está pareciendo en online, que tiene cosas buenas, cosas no tan buenas, la verdad. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo. Vais a ver un resumen, lamentablemente la sesión de libres y de clasificación os la puedo mostrar, ya que se me ha dañado el archivo, lo borré, lo he recuperado, pero no he podido tener una calidad decente, es decir, está totalmente dañado, así que lo siento, pero la carrera sí que la tengo. Os voy a explicar brevemente en qué consiste este evento, que se celebra durante una semana completa, es decir, empieza de lunes a jueves, donde tendremos durante esos cuatro días la sesión de prácticas y la clasificación. Es decir, tú durante esos cuatro días vas a poder, o cinco creo que eran, durante estos días tú vas a poder practicar todo lo que tú quieras y vas a poder clasificar. La sesión de clasificación es 15 minutos contra la IA, sí, contra la IA, que esto la verdad es que me dejó un poco fuera de lugar porque no lo entendía, y dependiendo de tu tiempo te emparejará cuando llegue el momento de la carrera, que es sábado y domingo creo, te emparejará con gente de tu nivel. Es decir, yo en este caso estaba en 640 de 10.000 personas, pues te emparejará con gente de un tiempo similar al tuyo. Yo en mi caso hice unos 5-7 y tus rivales en la carrera serán de ese nivel. Dependiendo de tu porcentaje, que en este caso el mío creo que era un 8%, pues obtendrás en mayor o menor cantidad de puntos cuando termine el evento semanal. Pasamos ya a la carrera, en la que esto ya lo grabé otro día, porque esto ya era el sábado, lo grabé nada más, bueno, las primeras carreras que hubo, fue creo que la primera, no me dio tiempo a hacerla, pero la segunda ya, que es cada media hora, sí que pude hacerla. Comenzó la carrera, ya empezaba el sistema a buscarnos una partida, así que comenzamos nuestra partida, estáis viendo aquí que en esta partida íbamos a hacer unas 14 personas. Debo decir que, al menos en mi caso, tuve bastante fortuna de que encontré gente, porque me han llegado muchísimos suscriptores por Twitter, por mensajes privados, de que han hecho el evento semanal solo contra la IA. Si, la han hecho solo contra la IA, es una cosa surrealista, de verdad, es una cosa que, ¿cómo pueden permitir que de 10.000 personas, por ejemplo, que haya clasificadas en este evento, compitas contra la IA? De verdad, es incomprensible. Por ejemplo, sin ir más lejos, JaviFT14, una persona que sube vídeos a YouTube, pues le ha pasado lo mismo. Le han parejado contra la IA a otro YouTuber llamado Heiki360, le ha pasado lo mismo, y esto es una cosa que, de verdad, mirad esto también. Esto no es mi Wi-Fi, ni nada, es que luego me dicen que es culpa mía, de que tengo un Wi-Fi de mierda, de que es culpa de la gente. Esto es cosa de las salas, estáis viendo aquí que hay muchísimo lag. Es que encima el juego me iba mal, y esto en el modo offline, no me ha ocurrido, porque el juego, hay que decir que este año, está muy bien optimizado, el juego está muy bien optimizado, y es llegar al online, y el juego da petardazos, de verdad, el juego va muy mal, pero bueno, conforme fueron pasando las vueltas, estáis viendo que, pese al caos que hubo en la salida, estábamos terceros, y la verdad es que una de las cosas buenas este año, es que en este evento semanal, al menos, la gente, por cierto, trompo de primero, así que nos quedábamos en la segunda posición, y ya comenzábamos a doblar, y estáis viendo aquí la IA, que está con otra cosa, hay cosas buenas, que ahora les voy a decir, pero la IA, ¿por qué está de verdad? ¿Por qué? Os lo pongo aquí repetido, la IA, ¿por qué la han puesto en esta carrera? Por favor, que la quiten, que la quiten en los próximos eventos semanales, porque lo único que hace es molestar. Vimos aquí el trompo, que aquí la lié a los Sebastian Vettel, de verdad, a menudo horror, y aquí la lié de una manera descomunal, aquí yo debo asumir toda la culpa, porque fue culpa mía, única y exclusivamente, la lié yo, aquí por reincorporarme mal, la verdad es que lo hice muy, pero que muy mal, así que lo siento, pero aquí la carrera me la cargué yo solo, es decir, yo mandé a tomar viento mi propia carrera, pero bueno, tuve la fortuna de que trompeé justo en vos y encima me dieron el empujón necesario para entrar, ¿no? Me penalizaron, me lo busqué yo, sí, aquí yo no voy a poner culpa, no voy a culpar a Codemasters, porque hay cosas que obviamente no tienen culpa a ellos, pero, por ejemplo, sistema de la limpieza, al menos en el modo evento semanal, hay que decir, hay que reconocer que la gente es más limpia, este año al menos, yo ya estoy en licencia B, ya debo decir que la gente es un poco más limpia que en otros años, y esto me ha sorprendido mucho, tiene cosas buenas, de verdad, tiene cosas buenas el online, hay algunas cosas que, oye, que han mejorado respecto a años anteriores, pero hay otras que no, por ejemplo, el tema de la conexión sigue igual, el emparejamiento, que muchos, también he leído que le ha funcionado bien, que esto es cosa tuya, que es tu problema, pero que esto te puede pasar perfectamente esta semana en el gran primer Silverstone, donde, verdad, te puede pasar perfectamente a ti, puede que te haya ido muy bien en esta semana de Austria, pero en Silverstone te puede pasar a ti, como a mí también, porque a mí, en este caso, no me ha ido tan mal, porque, pese a todos los problemas que hemos tenido, en este evento semanal hay algunos que le ha ido bien, a otros no, en mi caso no me ha ido tan mal, podría haberme ido mucho peor, por ejemplo, hay alguno que otro aquí que sigue molestando, porque aquí esta persona, yo no sé qué hizo, porque yo creo que me quería estampar o algo, pero bueno, afortunadamente, trompeé sin más, me fui largo, pero la cosa puede haber acabado mucho peor, pero bueno, lo que he dicho antes, de todos modos, finalmente me dejó doblar aquí, pero eso que, en general, la gente es más limpia que en años anteriores, pero de todas formas, me esperaba más del evento semanal, estáis viendo que pesa todo la carrera, la he resumido mucho, porque iba a hacer un segundo intento, sí, yo ya pesa el trompo, ya sabía que la iba a repetir, porque la carrera yo creo que tenía serias opciones de ganar, la hay aquí de nuevo molestando, sobre todo me voy a enfocar un poco más, en opinar sobre el online, respecto a la carrera, porque quiero que lo veáis de fondo, para que veáis finalmente cómo fue, pero quería enfocarme al 100% en hablar del evento semanal, de sus cosas buenas, pero es que ha sido empezar el evento semanal, y han salido todos los bugs, todos los fallos, y mucha gente dirá que démosle tiempo a Code Masters, y como dijo también FT14 en su vídeo, no, es un juego que lleva dos años en desarrollo, es un juego que ha tenido el tiempo suficiente, de verdad, ha tenido el tiempo suficiente, para corregir los fallos de 2017, y de 2018, y de juegos anteriores, como el 2016 y el 2015 en online, pero no, sigue habiendo bugs en el online, tanto en el criterio de sanción, porque ha habido cosas que me han pasado, en sesiones de clasificación, de sin clasificación, que me han sancionado por cosas surrealistas, por choques que, de otra gente que me han chocado a mí, y no lo han sancionado, y estáis viendo aquí que, bueno, que eso lo enseñaré para otro vídeo, porque es que tengo muchísimas cosas para enseñar del online, y estáis viendo que finalmente acabamos tercero, con 240 y pico mil puntos, no recuerdo ahora mismo exactamente cuántos puntos hemos logrado, pero no estaba contento, por lo que decidí finalmente reintentarlo, porque aquí tenemos los intentos que queramos, hasta que termine el evento, el inconveniente, aunque bueno, yo tampoco lo veo como muy inconveniente, si te ha salido una carrera mala, es que si tú repites, se te borra los puntos acumulados anteriormente, es decir, yo he acumulado 240 y tantos mil puntos, pues al reintentarlo de nuevo, yo pierdo lo que he acumulado en la carrera, por lo que me quedo con lo que tan solo hice en Qualy, es decir, me la juego como un examen de recuperación, que si lo superas, te quedas con esa nota, y si empeoras, pues te queda también con esa nota, espero que lo entendáis, pero bueno, empezamos la carrera de nuevo, en la que salíamos terceros, aquí el nivel fue mayor, es decir, la carrera anterior, si no llega a haber sido por el trompo, y el error monumental que cometí, yo creo que tenía serias opciones de ganar, porque teníamos un ritmo decente, un ritmo estable, un ritmo constante, mejor dicho, y pues en esta carrera, ya el nivel era un poco mayor, también lo corrí un poco más tarde, esperé un tiempo, pero bueno, aquí estáis viendo, segunda carrera, y segunda prueba, en la que siga habiendo lags, aquí continuos cortes, que de verdad, que esto no es cosa de mi conexión, ni de la gente, esto es cosa ya de las salas, porque es que esto pasa en otras salas públicas, y ya pues esto, ya sabéis, es que esto ya se lleva repitiendo, desde todos los años que ha tenido Code Masters Online, esto es otra cosa, es que me asustó muchísimo ver a ese coche parado, y eso es un coche, escuchar atentamente, esto es un coche, que estaba entrando en boxes, sí, esto es un nuevo bug, cada vez que entra un coche nuevo en boxes, pasa esto, trompo aquí del tercero, que se le fue exactamente de la misma manera que a mí, por lo que perdió el control, y el cuarto clasificado, que creo que se llama Molille, o no sé cómo se llama, pues tenía el alerón tocado, por lo que le íbamos a recortar muchísimo a partir de ahora, se intentaba defender, era un piloto que bueno, dentro de lo legal, iba muy al límite, pero oye, que nos hemos topado con gente muchísimo más sucia, así que yo ya me conformo con que no me estampen, de verdad, yo me conformo ya con eso, hemos llegado a tal nivel, que consideramos limpio, a cualquiera que nos meta, yo que sé, cambios continuos, la IA aquí sigue molestando, como siempre, sigue aquí molestando, íbamos a una estrategia inversa, por eso íbamos primeros, así que íbamos con el neumático medio, para luego poner finalmente neumático blando, sobre la vuelta 12 o 13, nuestro rival directo, era este hombre de detrás, Moilje, o que no sé cómo se llama, no lo estoy viendo aquí muy claramente, la vista previa de Sony Vegas, y en la vuelta, en la parte final de la vuelta número 12, íbamos a entrar en boxes, para poner el neumático blando, el segundo y el tercero, ahora mismo, iban a salir por delante nuestra, así que nuestro objetivo, era el podio, de todas maneras, nuestra carrera estaba siendo muy buena, estaba siendo muy limpia, quizás un poco menos emocionante, que la anterior, porque es que en la carrera anterior, nos marcamos ahí, claramente un Vettel, con un trompo espectacular, y pues es eso, que esta carrera, independientemente de la IA, de que de verdad, en mi opinión sobra, medio vale, es decir, medio puedo aceptar, que la quieras poner en los libres, si en la quali, que no creo que tampoco, tendría que estar la IA, pero en carrera, es que no, de verdad, porque lo único que hace es molestar, si estuviera en una dificultad decente, bueno, podría colar, podría colar, pero de todas formas, no lo vería, pero es que, si encima la pones, en una dificultad, que es para molestar, porque lo único que hace es, molestar, y estorbar a la gente, no la pongas, de verdad, aunque sean 10, que es muy triste, que haya 10 personas, en tan solo, una sala, donde hay 10.000 clasificados, pero bueno, de verdad, yo prefiero que haya 10 personas, 8, o 6, los que sean, antes que una sala, de 20 personas, rellenadas con la IA, y lo único que van a hacer, es molestarte, pero bueno, finalmente, tercera posición, esta carrera no la he comentado mucho, porque principalmente, mi objetivo fue, hacer la carrera más limpia posible, que aquí, de verdad, en el modo evento, premia muchísimo, la limpieza, perdón, y el ir sin ayudas, que lo premian también mucho, así que, vais a ver ahora la comparación, del registro anterior, que marcamos, que fueron 240 y tantos mil puntos, y vais a ver ahora, el nuevo registro, que hemos marcado, tras quedar en la misma posición, terceros, pero vais a ver la diferencia, ascendemos en nuestra recompensa, en nuestro progreso, de calificación de seguridad, de sistema, de clasificación, que estamos en plata, y bueno, este año, me lo voy a tomar más en serio en online, porque parece ser que la gente, es un poco más limpia, y vais a ver aquí ahora, que acabamos tercero, por detrás de un español, una carrera más o menos limpia, no tuvimos ninguna monetación, eso también es muy importante, no tuvimos ninguna monetación, y aquí lo veis, 316 mil puntos, de verdad, muchísimos puntos de diferencia, al no tener sanción, al no tener ningún tipo de accidente, ni nada, de verdad, te benefician, te dan muchísimos puntos de bonificación, por ser un piloto limpio, así que yo recomiendo, no jugársela tanto, porque todas formas, en el online, el objetivo es supervivir, porque de alguna u otra manera, la gente se va a dar de leñazos, porque eso es a lo que van, que son unos kamikazes, y pues, lo que premian es eso, que vayas siendo limpio, y que en las batallas, no cometas un error, como he hecho yo, y en la segunda carrera, pues hemos sido más conservadores, tampoco he querido jugármela tanto, y finalmente nos ha salido muy bien, esto lo he grabado hoy, ya siendo lunes, en la que, después de que termine, el evento semanal, que ya por cierto, está disponible, el evento de Gran Bretaña, que se corre esta semana, hemos terminado, el Gran Premio de Austria, este evento del circuito de Spielberg, en el que hemos acabado, el 205, hay que decir, que muchísima gente no ha corrido, porque, o le aparecía contra la IA, o simplemente no han podido correr, y finalmente, como hemos acabado, dentro del rango de 5%, nos han dando 1500 puntos de competición, por lo que lo podemos invertir, en comprar una decoración del coche, guantes, monos, o lo que queramos, ya tengo creo que de 5000 y pico, así que bueno, mi conclusión de esto, es que, de verdad, tienen que mejorar, la base es buena, me refiero a que la idea es buena, porque de verdad, a mi me ha gustado esto, es una idea, a lo de F1 Mobile Racing, del evento semanal, pero, lo tienen que corregir, de verdad, que quiten la IA, que los servidores, pese a que haya mantenimiento, siga habiendo fallos, y esto, ya no es cosa de la gente, sino que es fallo de la conexión, así que ojalá, de verdad, lo corrijan, porque, a mi a menos me ha gustado, pero es una pena, que haya tantos fallos, así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, deja tu comentario, deja tu me gusta, y nos vemos en la próxima, hasta luego. ¡Gracias!